Hola chicos, bienvenidos a mi canal Este, como ya habían visto Que estrené un video De 3 hermanas natural Es para enero Creo que enero 4 Hoy voy a hacerles un nuevo video Pero ahora de como dibujar Porque yo creo que No me creen que yo hago los dibujos No se ustedes Pero si me creen, ahora les voy a enseñar Como hacerlo, comenzamos Primero, lo primero Que voy a hacer, no se Que se, pero yo creo que el unicornio estaría bien Primero si Ya no tiene brazos Ya si quieren hacer pues este Cualquier cosa las pueden hacer Yo pues ahorita les este Estoy haciendo un dibujo de un unicornio Para que vean que si es verdad Que yo pues sé dibujar esto ¿Verdad? No, que no Lo siento porque se escuchó ahorita Algo de mi hermano Este... Una disculpa Por eso le corté tantito Ok, ahora lo que seguimos Ok, ahora lo que seguimos Luego así Si quieren hacer la boca No hay problema Le pueden hacer una boca Yo de preferencia Yo de preferencia le hago una boca de gatito Cortar tantito Ok, chicos Ya regresé Pues que cuide tantito al baño Ok, ya lo que íbamos Aquí está A ver El ojito ahora Este creo que se lo vas a pintar Al final Así le dejamos La que can falta Es las pestañas A ver Y el otro ojo Yo siempre se las hago guiñado Así que voy a hacerle uno guiñado Perdón si lo hago Pueden hacerle detallitos En los cachetitos Ya sea cuarzoncitos O rayitas Así Yo de preferencia voy a hacer algo aquí Aquí está Voy a poner la hoja Digo, la libreta Un poquito más para acá Para que ustedes vean Aquí está Miren Y ahora lo voy a hacer un poquito más Para atrás Porque es la parte del cuerpo Aquí lo voy a poner Y ahora lo voy a hacer un poquito más